Estoy en un buen momento Reconstruida por dentro Y esa zurra que tanto temía se fue Empoderando y ahora No ni PC, no ni sea luz Ta, 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 ta Es un atmosferio, te hice limitar Ta, 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 ta No más ferio que te helle Ay, ay, I know you the day of light Ay, ay, I see the scars of your eyes Ay, ay, I know you the day of light ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!